La noticia interesante es que el día 10 Venus ingresa en el signo de Géminis, así que esto va a apuntalar especialmente los afectos de los geminianos, también de los librianos y también de los acuarianos. Para Aries, tratar de concentrarse exactamente en lo que quieren. Aparecen soluciones en la parte afectiva. Para Tauro, comunicación, contactos, es una semana de mucho movimiento, de mucha actividad intelectual también. Géminianos, del 10 al 13 pueden aparecer algunas soluciones esperadas también en el plano afectivo. Muy buena respuesta van a tener en las finanzas también. Para Cáncer, a ver, 12, 13 y 14, excelencia. Para Leo, es una semana neutra. Cuidado con la irritabilidad, leoninos. Y hablando de lo laboral, el trabajo entre el 8 y el 10, muy buena expectación. Para Virgo, es una semana de limpieza. Puede haber una noticia muy interesante para aquellos que tengan cuestiones legales. Librianos, entre el 13 y el 15, las antenas en su máxima potencia, escorpianos. Atención, traten de serenarse, semana medio complicada. Tranquilidad. Sagitarianos, muchos van a cambiar de trabajo, van a cambiar de casa, van a cambiar de actitud. Es una semana de renovación, diría. Ahora, para Capricornio, es una semana en la que van a sacar conclusiones muy bien aspectado. Todo lo que tenga que ver con los inicios, con los negocios nuevos, con el movimiento de finanzas acuarianos. Es como que va a estar el acuariano con el ánimo algo decepcionado en el plano afectivo. Así que, bueno, traten de, por lo menos, generar la mejor onda. Para Pisces, una semana de movilización en el plano social, apertura. Y muchos van a conseguir pareja, que puede prosperar. Así que, buena semana para todos. Nos vemos en la próxima.